Me enamora ver tu encanto Sobre el pajonal Cuando salgo desde el tambo Cuando llego a la ciudad Siento el ritmo de mi gente Y más te quiero Termo y mate, parque y plaza Y más te quiero Yo te quiero Yo te quiero Orgulloso de ser parte Yo te quiero Me enamora vivir tu noche Caminar la peatonal Me enamora gritar Gol, de la villa a libertad La pasión de rock y mora Y los amores del verdad Siento el ritmo de mi gente Y más te quiero Termo y mate, parque y plaza Y más te quiero Yo te quiero Yo te quiero Orgulloso de ser parte Yo te quiero Siento el ritmo de mi gente En Cengos estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte Yo te quiero San José Gobierno Departamental Y che Va, va pa'l pueblo Ma Voy pa'l pueblo Va a ver la jurista Por ahí che A ver si corre que es el bicho Rabón por ahí entonces Si, voy, voy, voy Ma Bueno que tengas suerte Entonces Bueno 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 Jejejeje La polca del mujeriego Un paisano de campaña Que yendo pa' la ciudad Sus hazañas demostraba Todos los fines de semana Disparaba de la estancia Se ponía a la pinta Y las viejas lo esperaban Era un paisano sencillo Andaba de bobacha De bota y de pañuelo Y una rica fragancia De boya bien quebrada Así él se presentaba Caminando por las calles A toditas deschizaba Pero que mozo Mujeriego Siempre jugando a dos puntas Pero tiene una prioridad Y son las doñas maduras Pero ojo con los maridos Ellos andan sospechando No vaya a ser que me lo encuentren Y los hagan escarbando Ay gauchito mujeriego Esas doñas no te quieren Solo miran tu bolsillo Lo que a ellas les conviene Y aquí termina esta polca La polca del mujeriego Para todos esos pauchos Que la bailan hasta el suelo Y acá se acaba esta polca Que salió del corazón Pa' que baile Que va el cuerpo Los hermanos Que la bailan hasta el suelo Y acá se acaba esta polca Y acá se acaba esta polca Y acá se acaba esta polca Esto pide baile Esto pide baile Vamos a levantar esa mano Y vamos a hacer palmas Vamos arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Y ahora sí que se vengan Ahora sí que se vengan Un, dos y un, dos, tres Vamos Palmas